¡Ahora yo soy el culpable! Ahora tú dices que yo te traté muy mal Puedes decir de mí lo que quieras Yo me conformaré con saber que no sabes amar Llevo dentro de mí la tristeza Al ver cómo por nuestra torpeza todo terminó No basta con buscar un culpable Ya ves que todo fue inevitable Somos culpables los dos Somos culpables los dos Tú porque nunca valoraste lo que soy Yo por haberte sido infiel con otro amor Aunque moría por quemarme en tu calor Somos culpables los dos Tú te arrepientes también me arrepiento yo Pero tu orgullo no me deja poseer Y la paciencia contigo se me agotó Culpables, culpables, culpables los dos Culpables, culpables, culpables los dos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hey, el mambo de Rigo Somos culpables los dos Tú porque nunca valoraste lo que soy Yo por haberte sido infiel con otro amor Aunque moría por quemarme en tu calor Somos culpables los dos Tú te arrepientes, también me arrepiento yo Pero tu orgullo no me deja poseer Y la paciencia contigo te me agotó Culpables, culpables, culpables los dos Culpables, culpables, culpables los dos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.